Bueno la subida te postecó, son todos estos escalones de piedra, la neta si vengan preparados mínimo traigan un bote de metal con agua y les recomiendo también que no se les haga tarde para subir, para que se puedan dar su tiempo si quieren parar, si quieren quedarse sentarse o si lo quieren usar como entrenamiento, correr, subir trotando, hay gente que viene y sube trotando, pero si traigan tenis, sería un error que trajeran chanclas y bueno como pueden ver está súper empinado pero al final vale la pena. Este es el primer como que descansito pero venimos frescos ¿no? La verdad. Más allá del entrenamiento que sin duda si hay, las vistas son increíbles, espectaculares, de hecho vean, aquí se hace un efecto de eco increíble, está amurallado por estas paredes de piedra y es súper mágico este lugar, se siente una vibra increíble, bleh, bleh.